Hola, cracks. Mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. El día de hoy, pues, vamos a atacar el tema número 17, que corresponde a la adición y sustracción de fracciones. Profesor, el tema pasado ya habíamos visto cómo se clasifican las fracciones. Conocíamos muchos tipos de fracciones, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es operarlos. Vamos a hacer operaciones con ese tipo de fracciones, ¿no? Profesor, cuando tenga que sumar y cuando tenga que restar, pues van a ser situaciones bastante parecidas. Cuando tenga que sumar fracciones homogéneas y restar fracciones homogéneas. Esta es la operación más sencilla que podemos llevar en este tema, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque si yo encuentro fracciones que son homogéneas en la suma, por ejemplo, lo que tengo que hacer es sumar de frente, profesor, en este ejemplo, por decir. 3 cuartos más 5 cuartos más 2 cuartos. Lo único que se hace es sumar los numeradores. 3 más 5 más 2 y el denominador continúa igual. Esta, como te dije, es la operación más sencilla, ¿no? Profesor, es la operación más sencilla. Cuando tengo que restar, profesor, también rasto de frente. 8 menos 1, menos 3, ¿no? El denominador continúa siendo igual en la sustracción y en la adición de fracciones homogéneas. Homogéneas significa que tienen el mismo denominador. Profesor, y si tienen diferente denominador, se llaman fracciones heterogéneas. Los denominadores en esta oportunidad van a ser diferentes. ¿Qué método vamos a aplicar? ¿Conocemos dos? El primero y el más recomendado es el método del ASPA. El más estructurado, pues, es el método del mínimo común múltiplo. Cuando se traten de dos fracciones, tú no lo pienses. Tú lo único que tienes que hacer es aplicar el método del ASPA. Profesor, cuando sean más de dos fracciones heterogéneas, pues ahí ya empieza a considerar el segundo método. Este método del mínimo común múltiplo, es potente cuando hay varias fracciones que tienes que sumar. ¿De acuerdo? Es conveniente. Es mejor conveniente. Profesor, en la suma y en la sustracción, pues vamos a aplicar los mismos métodos. El método del ASPA y, pues, el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo. ¿Cómo aplicamos el método del ASPA? También se le llama carita feliz, profesor. Decimos lo siguiente, ¿no? Primera diagonal, multiplicamos 1 por 4. Aquí está, si te das cuenta. Primera diagonal, 1 por 4. Aquí aparece. Más, ¿qué es la operación? 6 por 1 o 1 por 6, que es lo mismo. Todo dividido entre la carita feliz. Aquí está, ¿no? Profesor, el XD o la carita feliz, también se dice 6 por 4, se multiplican los denominadores. En el caso de la resta, profesor, es lo mismo. Lo único en que se diferencia es en la operación, pues. Primera diagonal, multiplico 3 por 7. Acá está el 7 por 3, que es lo mismo. Acá ya no es más. Acá yo observo que hay un menos. Entonces, aquí, profesor, va menos, ¿no? La segunda diagonal, 4 por 5, 5 por 4. Aquí está, ¿no? Profesor, último paso. Completamos la carita feliz. 4 por 7, 28. Y listo. A partir de aquí, lo único que tengo que hacer es operar. Profesor, este caso especial, este caso especial, cuando tenga un entero operado con una fracción, ¿no? En este sentido es multiplicación, mira. En ese sentido es multiplicación. Y hacia arriba es la operación que está aquí. Si es resta, restamos. Y si es suma, sumamos. Profesor, 3 por 5. Aquí está 3 por 5. Acá es menos, menos 2. Todo dividido entre el mismo denominador. El denominador se mantiene. 3 por 5, 15, menos 2, 3. 15 menos 2, 13, ¿no? 13 tercios sería nuestra respuesta. Vamos a resolver algunos ejercicios. Problema 1, profesor. Yo en este caso, tengo fracciones homogéneas. Sumar y restar fracciones homogéneas es la parte más fácil, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque lo único que tengo que hacer es operar de frente los numeradores. 9 más 5, menos 3, y más 10, ¿no, profesor? Más 10. Todo sobre un mismo denominador. ¿Cuál es el mismo denominador? Pues es ese 7, ¿no? Y listo, profesor. A partir de aquí, pues lo único que tengo que hacer es calcular, ¿no? 9 más 5, 14, menos 3, 11, más 10, 20, 21. Profesor, ¿21 sobre cuánto? Sobre 7. Séptima, séptima, o puedo decir 21 entre 7 también. ¿Cuánto es eso? Eso es 3, ¿no? Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Alternativa a letra D, ¿no? Profesor, siguiente problema. Una vez más, sumar y restar fracciones que son homogéneas. No debería complicarme ya a estas alturas con esto. Lo único que tengo que hacer, profesor, es sumar y restar de frente los numeradores. 11 más 4, más 7, y el último es menos menos 2. El último número, profesor, es menos 2. Todo, todo está dividido sobre un mismo denominador. ¿Cuál es el denominador? Pues el que está ahí, pues el que se repite, 5. A partir de aquí, profesor, comienzo a operar, ¿no? 11 más 4 es 15, 15 más 7 es 22, y 22 menos 2 es 20, profesor. ¿20 sobre cuánto? 20 sobre 5. Puedo sacar quinta y quinta, o puedo dividir 20 entre 5, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Eso sale 4. Nuestra respuesta, entonces, es la letra A. Profesor, entonces, sumar y restar en fracciones homogéneas es súper sencillo. No tienes por qué complicarte. Aquí vamos a aplicar el método especial, ¿no? Recuerda lo siguiente, profesor. 9, en ese sentido, es multiplicación. Aquí multiplicamos. Y hacia arriba, pues, utilizamos la operación que está acá. Si es menos, restamos. ¿De acuerdo? Profesor, 9 por 1 es 9, menos 8 sería, a ver, lo voy a poner aquí por si acaso, 9 multiplicado por 1, menos el 8, ¿no? Todo dividido entre el mismo denominador, ¿no? ¿Cuánto es el denominador? Es 9. Es 9. 9 por 1, menos 8. Estos 9, menos 8, es 1. 1 sobre 9 es mi respuesta total, profesor. Esto sale 1 sobre, sobre 9. Las demás fracciones, profesor, las voy a traer por aquí, no te preocupes. Este punto. 3 más 4 quintos. Profesor, tengo que aplicar el mismo procedimiento. En este sentido, es multiplicación. Hacia arriba, multiplico. Y hacia acá, pues, aplico esta operación. Si es más, acá también tengo que sumar, ¿no? Profesor, 5 por 3. Lo voy a poner por si acaso, ¿ya? 5 por 3, para que te des cuenta. Nosotros ya lo hacemos de frente. Más 4. Todo dividido entre el mismo denominador. 5 por 3, 15. Más 4, sale 19, profesor. 19 sobre el mismo denominador. 19 sobre 5. 19 quintos. Esa es nuestra respuesta. Profesor, los otros, los otros dos ya lo hacemos de frente. Multiplicación. Y hacia arriba, sumámoslo. 3 por 4 es 12. Multiplico. Y sumo hacia arriba. 12 más 2, 14, profesor. ¿Cuál es mi denominador? El mismo 3. Aquí, profesor, más veloz. Multiplicamos y hacia arriba restamos, ¿no? Porque acá hay una resta. 8 por 5, 40. Menos 7 es 33. 33 sobre cuánto? Sobre 8. Y listo. Esas son nuestras respuestas, ¿de acuerdo? Profesor, siguiente problema. Calcular esto. Lo primero que tengo que hacer, profesor, es los números mixtos transformarlos a fracciones impropias. Como el patrón era parecido, multiplico y hacia arriba sumo, profesor. Aquí multiplico y hacia arriba sumo, profesor. Eso es lo que recordamos, ¿no? Entonces digo lo siguiente. ¿Qué es lo que obtengo? Tengo lo siguiente. Lo voy a traer por aquí. 3 por 2, 6. Más el 1, 7. 7 sobre cuánto? El mismo denominador, 3. Más. 2 por 3, 6. Más 1, 7, profesor. 7 sobre cuánto? 7 sobre 2. Profesor, es una suma, pero de fracciones que son heterogéneas. ¿Qué método aplico? El XD. XD, ¿no? Profesor, primera diagonal. Primera diagonal. Digo entonces lo siguiente. 7 por 2. Le voy a colocar 7 por 2 para no apresurarnos. Más. Profesor, ahora la segunda diagonal. 3 por 7, ¿no? Más 3 por 7. Y todo, profesor, tiene que estar dividido entre cuánto? Completamos la carita feliz. 3 por 2. Es lo que tiene que ir abajo, ¿no? Profesor, 6. Sí. Con calma, con calma, ¿no? Seguimos operando. 7 por 2, 14. Más 21. 7 por 2 es 14. Más. 3 por 7 es 21. Todo dividido entre 3 por 2, que vale 6, profesor. ¿Cuánto sale esto? 14 más 21 sale 35. Y 6, pues sale 6. Y esta es nuestra respuesta. No se puede simplificar, me parece. Así que esa es nuestra respuesta, ¿no? Alternativa al problema, letra B. Y listo, profesor. Siguiente ejercicio. Profesor, una vez más, suma de fracciones heterogéneas. Heterogéneas. ¿Qué método aplico? Pues mi aspa o mi carita feliz, ¿no? Método del aspa o la carita feliz. Primera diagonal es esta. Esta es la primera diagonal. A ver. 9 por 4. Profesor, ya de frente. 9 por 4 es 36. Más, porque acá es un más. Segunda diagonal. 5 por 3, 15. Todo dividido entre, pues, completamos la carita feliz, ¿no? 5 por 4 es 20, profesor. Y listo. ¿Qué hago aquí? 36 más 15 es 51. Y el denominador continúa siendo 20. Profesor, ¿se puede simplificar? Me parece que no. Así que esa es nuestra respuesta. 51 sobre 20, alternativa letra C, ¿no? Y listo, profesor. Vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau. 2 por 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1.